Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 60, el cual trata sobre la clasificación que hacemos en función de la gravedad de las hemorragias. La sesión 60 contiene una clase que trata sobre heridas y hemorragias, que tiene una duración aproximada de unas 2 horas y 30 minutos. Está en formato vídeo y audio. También se adjunta junto a la clase un temario, que también está en formato PDF y en formato audio. También se adjunta unos test sobre los temas tratados en la clase. Y bueno, si quieres ver el contenido completo de la sesión 60, haz clic en el link que aparece en pantalla, tanto en tu parte superior de la pantalla, parte superior derecha o en la parte inferior donde está la descripción del vídeo. Las hemorragias, según su gravedad, pueden ser de la clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 serían hemorragias leves, la clase 2 serían hemorragias moderadas, la clase 3 serían hemorragias graves y la clase 4 serían hemorragias muy graves. ¿En qué factores nos vamos a basar? En la pérdida de volumen sanguíneo, en el estado de la persona, estado de conciencia o no conciencia de la persona, en la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Las leves, pues se creen que son leves cuando cumplen uno de estos dos conceptos. Que hay una pérdida menor de 750 centímetros cúbicos de sangre o que se ha perdido, como mucho, hasta un 15% de nuestro volumen sanguíneo. Esos 750 centímetros de sangre no es lo mismo en un bebé que en una persona adulta. Por lo tanto, en función del tamaño de la persona, tendremos en cuenta un parámetro u otro. Pero cualquiera de estos dos parámetros nos determinaría una gravedad en esa hemorragia. Tener en cuenta que cuando nos hacemos una extracción de sangre, a nosotros nos sacan una cantidad de 450 centímetros cúbicos. Bueno, muchos lo sabréis. Es una cantidad en la cual no suele haber un riesgo para la persona, por eso se saca esa cantidad de sangre. También se saca en un tiempo determinado, ya que no es lo mismo una pérdida brusca de sangre que una pérdida lenta de sangre. Pero bueno, para que tengamos en cuenta un poco la gravedad de una hemorragia en función del volumen sanguíneo que podemos perder. En este caso, una hemorragia leve es la que se ha perdido menos de 750 centímetros cúbicos o menos, igual o menos, que el 15% del volumen sanguíneo de una persona. Luego veremos cuánto es el volumen sanguíneo de una persona como media y en función de su peso. Aunque bueno, ya lo adelanto, creo que es importante. En tanto por ciento, el volumen sanguíneo de una persona es del 7,7% y esto nos suele variar. ¿Vale? Entonces podemos hacer una simple regla de tres. Si una persona que pesa 100 kilos tiene 7,7 litros de sangre, una persona que pesa, por ejemplo, 80 litros tiene X. Si hacemos una regla de tres, podríamos ver que si multiplicamos, bueno, yo creo, yo siempre, esas normas que a veces, esas reglas que dicen, no, porque yo he visto aquí que si divides entre tres el peso de la persona, al final te sale el volumen de sangre que tiene. Pero yo creo que es mejor entender lo que estamos haciendo y no buscarse reglas que no entendemos porque siempre nos va a ser más fácil de recordar. En estos casos, con una simple regla de tres, podemos calcular el volumen de sangre de una persona en función de su peso, para posibles preguntas que pueda haber. Y este 7,7 lo podemos redondear a 8. ¿Vale? Si estamos haciendo un tipo test en los cuales la franja de respuestas de datos es importante y si hay una franja más reducida, entonces sí que tendremos que ir al 7,7. Pero sí, normalmente nos suelen estar muy cerca unas respuestas de otras, pues para evitar las impugnaciones. Pero bueno, de todo se ha visto en la oposición, sinceramente. En este caso, una persona de 100 kilos tendría unos 7,7 litros de sangre y una persona de 80 kilos, pues tendría, pues si hacemos la regla de tres, sería 7,7 por 80 dividido entre 100, si en vez de 7,7 decimos 8, por simplificar en la operación, nos saldría 6,4 litros de sangre. Podemos hacerlo detallado o podemos hacerlo aproximado, podemos hacerlo en todo detalle, pero bueno, eso ya en función... Entonces, una persona de 80 litros tiene unos 6,4 litros de sangre. Y por eso dice que el promedio humano adulto tiene un... el adulto tiene un promedio de 5, 6 litros de sangre. ¿Vale? Entendiendo como peso... normalmente el peso medio de un adulto varía mucho en función de la fuente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros cuando calculamos el peso de una persona media, pues estamos calculando 75 kilogramos para diferentes conceptos, ¿vale? Pero, por supuesto, no es lo mismo un niño, no es lo mismo una mujer, no es lo mismo un hombre, no es lo mismo una persona obesa... En fin, es una media un poco... poco fiable. Entre 70 y 75 kilos suele estar la media del promedio del peso humano. ¿Vale? Pues ahora ya sabemos la sangre que tiene nuestro cuerpo, más o menos. Entonces, sabemos que también, como hemos dicho, que hay diferentes tamaños y corpulencias, pues tenemos el concepto este de hasta el 15%. ¿El estado de siminconsciencia? Pues en este caso, con esta pérdida de sangre, es más el nervio que una persona puede tener por la pérdida de sangre que lo que la pérdida de sangre le puede originar. ¿Vale? Por lo tanto, va a estar... en este caso lo consideran ansioso, aunque ansioso, intranquilo, podría estar bastante relacionado. La frecuencia cardíaca en este caso sería normal un poquitín más alta de lo normal. Si lo normal, una media, muy media, son 12, ¿vale? Pues puede ser hasta 20 como mucho. Y el pulso se acelera, pero no mucho. No mucho y menor de 100 pulsaciones por minuto, un propio... del propio impacto, nosotros podemos superar una media de 70 pulsaciones por minuto tranquilamente. Y por lo tanto, pero digamos que si no rebasamos esas 100 pulsaciones por minuto, pues también podría ser un síntoma de que estamos ante una hemorragia leve. Hemorragias moderadas, ¿vale? Aquí también tenemos el concepto de una pérdida de sangre de 750 hasta un litro y medio o hasta el 30%. En este caso sería desde el 15% hasta el 30% del volumen sanguíneo. El estado, un estado intranquilo, sin estar todavía semi-incosciente o confuso o nubilado, ¿vale? Pulsaciones-respiraciones. Aquí sí que ya hay un efecto en la frecuencia respiratoria importante y llegamos a 20 o 30 respiraciones por minuto. Y el pulso también se acelera de 20 a 22 pulsaciones por minuto... de 100, perdón, a 120 pulsaciones por minuto. Vale, pasamos al estado grave, en el cual ya se pierde bastante más sangre, de un litro y medio a dos litros o entre un 30 y un 40% del volumen sanguíneo. El estado de consciencia ya es... se empieza a perder facultades conscientes y empezamos a entrar en un estado de confusión, de no saber un poco dónde estamos, etc. La frecuencia respiratoria aumenta de 30 a 40 respiraciones por minuto y las pulsaciones cardíacas aumentan de 120 a 140 pulsaciones por minuto. Y ya el estado muy grave, en el cual se pierden más de dos litros y un volumen sanguíneo o un volumen sanguíneo de más del 40%. El estado de consciencia es menor, semi-inconsciencia o nubilado, empezamos a parecer o a empezar a entrar en shock, con una pérdida de... en cualquier momento se puede perder la consciencia. En ese estado semi-inconsciente, que no sabemos ya si estamos o no estamos. La frecuencia respiratoria sube bastante, más de 40 respiraciones por minuto y el pulso es bastante elevado y débil, como ya hemos visto, que en este caso sube hasta 140 pulsaciones por minuto, más de 140 pulsaciones por minuto. Luego, esta es una clasificación, la más común que yo he visto, y como siempre, pues invito a que si veis otra clasificación, la compartáis y la analicemos. En otra clasificación que he visto, que no he querido analizar, para no confundiros, aparece como hemorragia masiva o mortal aquella en la cual se pierde más de 3 litros de sangre, lo cual implica un 60, un 100% del volumen sanguíneo, lo cual es prácticamente una situación mortal, ¿vale? Por eso se denomina masiva o mortal, lo digo por si lo veis en algún sitio. En este caso es más de 3 litros, aunque aquí vemos que es más de 2 litros, no se compagina exactamente con esta clasificación, pero bueno, os añado este concepto para que lo tengáis en cuenta, si veis en algún sitio una hemorragia masiva o mortal, que se refiere a una hemorragia de más de 3, de una pérdida de sangre de más de 3 litros, o de más de un 60% del volumen sanguíneo. Ya hemos visto el cálculo, el promedio de sangre en las personas, y hemos visto el promedio de sangre, el tanto por ciento que tiene la sangre, el tanto por ciento de sangre en función de la masa corporal del individuo. Hemos hecho un cálculo viendo diferentes variaciones de peso para que veamos, sepamos calcular ante una pregunta tipo test sobre este aspecto.